Nos hemos congregado en esta tarde, en este lugar, en donde normalmente hacemos los eventos que tienen que ver con la Secretaría de Seguridad, para despedir al General Pedro Almazán Cervantes, quien durante los últimos tres años, siete meses, se ha desempeñado como Secretario de Seguridad Pública de Guerrero. Lo hacemos con reconocimiento, lo hacemos con responsabilidad, lo hacemos también como guerrerenses. No olvidemos que el General Pedro Almazán Cervantes es originario de un municipio guerrerense, es nuestro paisano. Durante los últimos tiempos que un servidor ha gobernado guerrero, el General ha cumplido con profesionalismo y con una especial responsabilidad y entrega como Secretario de Seguridad, cuando nosotros llegamos al gobierno el 27 de octubre del año 2015 y consideramos conveniente que él mantuviera esta responsabilidad. No nos equivocamos, en tiempos muy complejos, ha sido posible reorganizar a una policía estatal que, como lo he dicho y lo reitero, ha dado muestras de valor, de entrega y de un enorme cumplimiento de compromiso con los propios guerrerenses en las regiones de Guerrero. La Policía del Estado, que con la ayuda siempre de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la PGR, de la Policía Federal y con la Fiscalía del Estado, se ha intentado enfrentar con una gran determinación las circunstancias adversas que frecuentemente amenazan a los guerrerenses y a Guerrero. Hoy despedimos al General Almazán Cervantes. Le deseamos mucho éxito en su reincorporación a las filas activas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Le deseamos mucho éxito en su carrera. Le deseamos que le vaya muy bien. Deseamos verlo como un militar con mayor éxito. Seguramente lo volveremos a ver en otras circunstancias y en otras instancias. Y le pedimos, le exprese un saludo al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, desde Chilpancingo, corazón político del Estado de Guerrero, corazón histórico del país y de Guerrero. Gracias.